El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, momento, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los gallegos, de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pareceréis lo mismo. O aunque, o aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pareceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola, Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Señor, córtala, ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala, todavía este año, mientras tanto, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol. A ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Hermanos, me gustaría al empezar que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Cómo están nuestras prácticas de ayuno, limosna y oración durante esta cuaresma? Conviene recordar que estos actos son útiles para lograr nuestra conversión, nuestro cambio de corazón hacia Dios y hacia lo que es bueno y mejor para nosotros y para todos. La conversión significa, en sentido literal, dejar de caminar en la dirección tomada, detenerse y volver al punto de partida. Jesús nos invita a la conversión de modo indeterminado y genérico, sino que pide siempre orientarse hacia ese Dios del que Él mismo da testimonio. Por tanto, convertirse significa, ante todo, escuchar el anuncio sobre Dios y acogerlo, buscar a Dios, reflexionar sobre Él y sobre nuestra relación con Él, buscar su voluntad y seguirla. Convertirse presupone, buscar y encontrar a Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? En la primera lectura, cuando Moisés le preguntó a Dios cuál es su nombre, Él respondió, Yo soy el que soy, El Dios de tus padres, El Dios de Abraham, El Dios de Isaac, El Dios de Jacob. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, He oído sus quejas contra los opresores, Conozco sus sufrimientos, He bajado a librarlo de los egipcios, A sacarlo de esta tierra que emana leche y miel. Nuestro Dios está presente y siempre en acción, Conoce nuestra miseria y también nuestra condición humana, Que quiere hacer frente a las dolencias y sufrimientos del mundo de hoy. El Señor es compasivo y misericordioso, Como canta el Salmo de hoy. Pero es evidente que en el mundo actual, Las enfermedades provocadas por el virus, La guerra provocada por los líderes de los estados, El sufrimiento por las injusticias entre y dentro de las comunidades, El protagonista de todo esto es el individuo, La persona, nosotros mismos, Es decir, Los líderes de los estados que no ejercen bien su poder, Los científicos que buscaron estudios que a veces pueden dañar el ser humano, Las personas que olvidaron el respeto por los demás y la fe en Dios. Por eso Jesús nos invita a la conversión de nuestro corazón, Dios es compasivo y misericordioso, Como nos explica la parábola del Evangelio de hoy sobre una higuera que no da fruto, Y habría que cortarlo, A lo que el viñador le responde, Señor, déjala todavía este año, Y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, A ver si da fruto en adelante, Si no, la puedes cortar. Dios nos da oportunidades para cambiar, Para mejorar, Para nuestra conversión a través de su perdón y de su amor. Nos recuerda que podemos hacer algo nuevo en nosotros mismos y a nuestro alrededor, Gracias a la bondad y la misericordia de Dios, Que siempre está dispuesto a perdonarnos y amarnos. Hermanos, Hermanos, esta cuaresma estamos jodando por la paz en el mundo, Para la recuperación del bien para todos. El cambio también comienza por nosotros mismos, Nuestra conversión, Nuestro regreso al amor y a la misericordia de Dios. Así pues, queridos hermanos, Que las prácticas de cuaresma, El ayuno, La limosna Y la oración Nos lleven a nuestra conversión Y que Dios toque nuestros corazones Para lograr la paz Y la mejora de este mundo en el que vivimos. Que así sea.